La verdad que un día es muy importante porque pudimos cumplir con algo que veníamos viendo, planteando y la verdad que de una vez por todas se pudo lograr. Aparte de la utilidad que da el salón, que es el único que tenemos en el pueblo, la parte sentimental, histórica, como yo te digo, que yo recuerdo dormir en una silla como cualquiera de estos chicos hasta mi fiesta de fin de curso, mil historias, mi viejo jugar al fútbol acá, yo jugar, los días de lluvia venir a estrenar acá, era el punto de encuentro que tenía la localidad, todas las fiestas de cualquier institución se hacían acá, la de 15 se hacía acá, los casamientos se hacían acá, entonces encarar este proyecto que era faraónico para una localidad con el presupuesto que tiene Auzonia, bueno, enorgullece, enaltece, revive a estos corazones más grandes que la han luchado antes que nosotros. Así que bueno, muy contento por que se logre todo esto. Es inolvidable porque esto fue un anhelo de toda nuestra vida y cuando estábamos y Carlito Alani vino y nos presentó un proyecto, pero no teníamos plata porque sinceramente es así, no había, los costos son siempre caros y si vos no tenés ayuda de los gobiernos, no llegás a hacer esto que es un sueño. Hablaste de la primera etapa, ¿qué hay que hacer para la segunda? Para la segunda etapa se tiene planeado para el año que viene, para esta fiesta, para el Día del Pueblo, poder inaugurar el escenario nuevo con vestuarios y baños. Sería. Y si se puede y se llega con el tiempo, hacer unos asadores nuevos para que quede directamente ya completo, completo el salón. Pero esto es un sueño de mi infancia, de mi vida, todo lo que lo comenzaron nuestros padres, los abuelos, y hoy en día se da lo que uno quería tener. El salón como estaba anteriormente, digamos, es como que se estaba viniendo abajo y la verdad que se le ha cambiado mucho la cara y ahora digamos que esperemos que la gente lo use un poco más, digamos que tengamos más posibilidad de brindárselo a la gente, inclusive gente de afuera, de otros pueblos, que quiera contar con la posibilidad de usarlo, está a disposición de todos. Creo que se cumplió en lo social, ahora hay que ponerse a trabajar en lo deportivo, ¿no es cierto? Esa es también otra de las metas que tenemos. Este año la verdad que con los costos de la inversión que se puso acá era muy difícil hacer fútbol, pero estamos planeando para el año que viene, yo calculo que se va a poder llegar a hacer, de poder entrar nuevamente en la liga y competir, digamos, que es lo que a la gente más le gusta, digamos, que es a lo que apunta toda la gente. Gracias.